vamos a ir por favor a Jeremías capítulo número 48 Jeremías 48 quiero compartir con ustedes esta mañana parte de la serie que hemos estado trayendo acerca de odres nuevos para el vino nuevo y verdaderamente amados estos temas son temas de limpieza son temas de escudriñar nuestro corazón, nuestra alma a veces demandamos mucho, queremos experiencias con Dios queremos recibir más de Él pero nuestro odre no está preparado es algo así como el heredero dice la Biblia en Gálatas 4 el heredero en cuanto es niño en nada difiere del esclavo en nada sino que está sujeto a tutores a guardianes hasta el tiempo señalado por el padre porque un niño entiéndase alguien inmaduro no tiene la capacidad de asimilar que es una herencia y como administrarla mucho menos y dice que en nada hay diferencia entre un niño y un esclavo o un siervo y que espera el padre que el niño crezca para que se le pueda conferir o trasladar lo que le pertenece por legalidad de igual manera nosotros muchas veces queremos le decimos Señor Señor lléname Señor quiero ver tu gloria Dios mío eso no sabemos ni lo que estamos pidiendo porque cuando Moisés le dijo si tu presencia no ha de ir conmigo en Éxodo 33 el Señor le dice mi presencia irá contigo entonces Moisés se atreve un poco más y le dice y te ruego también que me muestres tu gloria te la voy a mostrar pero te voy a esconder en la hendidura en la hendidura de la peña porque nadie ha visto jamás mi rostro y viva vas a ver mis espaldas o sea el Señor iba a pasar todo su bien iba a proclamar su nombre y por supuesto Moisés no hubiese soportado tremenda gloria pero como podemos nosotros asimilar el vino nuevo siendo odres nuevos en marco 5 que ha sido nuestra base el diálogo entre los fariseos que el Señor tuvo se recuerda odre nuevo se necesita para recibir el vino nuevo de lo contrario el vino nuevo si se echa en odres viejos terminará reventándolo y ambos se perderán y nos fuimos viendo la importancia de conocer un poco acerca de los odres los recipientes hechos de cuero y que almacenaban vino entre otros líquidos pero nos dimos cuenta también que es una representación de estructuras viejas no podía asimilarse con legalismo todo el contenido de la gracia tenía que recibirse con un con un odre nuevo por eso una persona que no ha nacido de nuevo entre paréntesis que no le ha entregado su vida a Cristo no entiende las cosas del Espíritu lo dice Pablo y ya lo hemos estudiado porque las cosas del Espíritu para el tal le son locura para el hombre natural para la mente carnal o a un animal se han de discernir espiritualmente las cosas del Espíritu entonces vimos que también habla de vidas transformadas cambiadas pero también estudiamos sobre siete odres mentales o de la mente cinco de esos son nocivos dos importantes que hay que asimilar y también nos fuimos a conocer un poco del vino y estamos en la serie ahora estamos hablando acerca del vino vimos sus generalidades sus propiedades sus usos etcétera y también la semana anterior o hace 15 días estuvimos viendo esto para ponerlo en contexto estuvimos viendo los procesos del vino y esos procesos vienen desde cuando es una semilla plantada y ocurre la misma operación hay un periodo anónimo donde está muriendo la semilla para poder segregar su naturaleza y poder producir esa vid esa matita vimos que Cristo es la vid verdadera la mata principal la vid verdadera y también vimos que los pámpanos son las ramitas que llevaban o eran comisionados para llevar fruto y algo que nos llamó la atención fue que el la rama o el pámpano que se poda o que se limpia es el que está llevando fruto ¿por qué? porque el que no produce no lo limpia no lo podan el árbol o la rama que no está produciendo la cortan y es echada afuera y quemada y para nada sirve dice Juan capítulo 15 pero el pámpano la ramita que está llevando fruto se le podará se le limpiará para que lleve más fruto y veíamos la poda que no la entendería el el arbolito no lo entendería nosotros muchas veces no lo entendemos y el Señor está quitando la basura que nos está impidiendo producir fruto después de esto venía el fruto y lo llevaban se recuerda al agar después de quitar sus palillos etcétera y lo pisaban en la forma artesanal ese es el otro proceso viene un estrujar viene un morir un quebrantar luego salía los ponían en unas cubas y luego lo depositaban en odres nuevos o en barricas ya en tiempos modernos ¿verdad? y luego continuaban los procesos hoy quiero hablarte acerca de los secretos del vino los secretos las cosas que esconde el vino que nos representa a nosotros muchas cosas en el mundo espiritual aplicable a todo lo de esta vida que interesante decíamos como el Señor el primer milagro que hizo no fue sanar a un enfermo resucitar a un muerto ni echar un demonio fuera fue convertir agua en vino bodas de Caná capítulo 2 de Juan primer milagro que interesante que el Señor no puso de ejemplo la señal del nuevo pacto en su sangre una copa de miel o de leche o de otra bebida sino que tomó vino y le dijo esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre y el es la vid verdadera de donde se extrae el vino entonces hay enseñanza figurativa en todo ello hoy quiero hablarte acerca de otro secreto del vino en Genemías 48 hay una profecía muy dura muy drástica contra un pueblo llamado Moab resulta que Moab era una nación llegó a ser una nación con muchas ciudades que en su inicio fue producto de un incesto nace Moab después de la relación incestosa entre Lot y sus hijas una de ellas tuvo a Amón por hijo con su padre y otra a Moab de donde vienen los Moabitas quedaron tildados como pueblos bajo maldición de hecho legalmente el Señor establece que no entraría Moabita a participar en las cosas sagradas porque estaba excluido también una de las cosas que el Señor recriminó a Moab fue que no subieron al igual que a Malek a recibir a Israel cuando venía de Egipto con pan y agua sino que fueron indiferentes no les auxiliaron entonces Dios dijo esa tierra está bajo maldición pero yo quiero ver la representación que Dios utiliza para hablarle a Moab tremenda enseñanza resulta que Moab se caracterizaba por grandes viñedos de buena calidad las cepas eran muy buenas en su época y Dios toma el ejemplo precisamente del vino para darle una tremenda palabra y cuando estuve revisando indagando sobre esto dije que interesante todo esto nos habla a nosotros porque recuerde que todo lo que quedó escrito en antigüedad quedó como sombra como tipo como ejemplo para nosotros y nosotros debemos de aprender incluso de los errores que pueblos que naciones en el caso de Israel específicamente cometieron para no cometer las mismas acciones entonces en Jeremías 48 hay una profecía muy fuerte donde Dios se lo voy a parafrasear porque hay mucho verso que no quiero detenerme sino en los puntos centrales la profecía decía que tenía que salir todo Moab a otros lugares tiene que ser como ave que vuele para otros recintos porque iba a destruir cada ciudad aún su Dios Milcón creo que es iba a ser avergonzado destruido sus sacerdotes pero habían razones de peso para Dios y yo quiero que hoy extraigamos las enseñanzas figurativas en la parte literal que ellos vivieron para que nosotros aprendamos de esta enseñanza que el Señor le dio en Jeremías capítulo 48 tocante a Moab dice en el versículo 7 del 48 de Jeremías pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros le está diciendo a Moab su confianza y su fortaleza eran bienes y tesoros tú también serás tomada y que Mos que Mos era el Dios de ellos será llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente verso 8 y vendrá destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará se arruinará también el valle y será destruida la llanura como ha dicho Jehová dad alas a Moab para que se vaya volando pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviera de la sangre su espada y aquí hay algo bien tremendo que viene a continuación repito que nos va a enseñar uno de los puntos más tremendos que vive el vino en sus diversos procesos pero que también le puede pasar al creyente le puede pasar a una iglesia le puede pasar a una familia le puede pasar a alguien yo quiero que vea lo que dice el versículo 11 reposado ha estado Moab desde su juventud ha estado tranquilo sobre su sedimento no ha sido vaciado de vasija en vasija ni ha ido al desierto o al destierro por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado aquí el señor está explicando de que la figura relacionada al vino Moab había reposado estaba que habla de reposo el reposo en este caso habla de acomodamiento este tiempo que hemos vivido ha traído acomodamiento gente se ha acomodado en lo económico gente se ha acomodado aún en su salud gente se ha acomodado en su vida espiritual en lo económico porque sobreviven con el mínimo cuando una persona está acomodada siempre lo aplicamos a alguien que tiene recursos verdad es acomodado decimos no resulta que hay gente que se acomoda a su crisis se acomoda a su dolor se acomoda a sus pérdidas se acomoda a lo mínimo Cristo vino para que nosotros no tengamos solo vida vino para que tengamos vida y vida en abundancia y no necesariamente la vida abundante consiste en bienes porque el reino de los cielos no consiste en cosas materiales pero si en gozo y paz en el Espíritu Santo pero cuando tienes las cosas de arriba y buscas primeramente su reino y al rey las de abajo te van a perseguir dice la palabra todo vendrá por añadidura alguien dice amén buscas lo primero entonces lo segundo es atraído ahora aquí encontramos que ese acomodamiento también se ve no solamente en la parte económica mucha gente hermanos sobrevive ya no aspira no tiene visión no tiene pasión voy a poner en comillas una sana ambición de avance de desarrollo de ver que más hago se le cae el techo encima dijo que bueno que no me cae una cabeza quedó ahí y ahí se queda por años el techo tirado se acomodó a su crisis a su condición y en otros casos amado ocurre en el tema de salud yo le conté hace mucho tiempo una experiencia que es de las más ilustrativas para eso aquella persona que ponían a pedir limosna en una pasarela porque tenía la pierna muy hinchada una gran herida y llegaron los médicos y le quitaron el blendaje y cayeron gusanos y le dijeron señor si no lo operamos usted va a perder la pierna se la vamos a tener que amputar al enfermo sabe que dijo al enfermo no quiero bien lo queremos curar no quiero pero porque no quiere porque si no de que voy a vivir se había acomodado hacer un provocar lástima y le voy a decir algo a veces está engusanada pero el alma ay está fuerte se me olvidó se me olvidó decirle que este es de la serie espinaca cuánto dicen gloria a Dios no es muy dulcita es amarguita porque es espinaca pero trae hierro cuánto dicen gloria a Dios esta serie es complementaria la del miércoles con esta amado como lo extraño el miércoles es necesario porque necesitamos limpiar nuestra vida preparar el odre para poder recibir lo que Dios quiere cuánto dicen gloria a Dios por eso muchas veces estamos entrando allá adentro allá adentro hablamos de los parásitos del alma hablamos de tantas cosas las raíces que pueden estar en el corazón pero aquí el reposar de Moab nos habla de un acomodar gente que se acomoda a su crisis y que de la vida espiritual perdonen está bien nos asustó este asunto pandémico y viral verdad y está bien todos encuarentenados atrincherados en nuestra casa pero pero ya este lugar está lleno el otro que viene el servicio está lleno y usted que está en casa nos faltó sé que la distancia sé que muchas cosas tal vez la salud pero revisa que no sea un acomodarte porque el peligro de no congregarte el peligro es que con el tiempo ya no te haga falta y cuando ya no te hace falta rompiste lo que dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre y no vas a vivir lo que dice la palabra mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo que desciende de la cabeza de Aarón corre por las vestiduras hasta abajo y también es como el monte de Hermón donde Dios envía bendición y vida eterna alguien dice amén todos esos beneficios los encontramos en la relación como cuerpo en la relación como iglesia cuando nos congregamos pero muchas veces esta situación trajo acomodamiento y el acomodamiento trae tibieza y la tibieza trae frialdad y la frialdad es una indiferencia total apático apatía como es posible que Dios haga milagros hermano y la gente que se acomoda a un beneficio lo obtiene y ya no se acuerda del que se lo dio es como los nueve leprosos Jesús sanó a los diez gritaron sananos limpianos Jesús les dijo vayan preséntese al sacerdote y cuando fieron por el camino los diez leprosos fueron sanos cuántos regresaron a darle gloria cuántos regresaron a darle gracias el diezmo regresó oiga oiga por favor es como que es una enseñanza verdad es muestra de agradecimiento el uno regresó y dijo el Señor y este es un samaritano y los otros donde están se acomodaron en su bendición hay gente que solo busca la bendición una vez ya está curado seguimos en el reventón cuando dicen gloria a Dios fíjense que nos horroriza yo no sé si usted lo ha visto así que en muchos lugares solo querían que quitaran levantaran las cuarentenas y todo ese asunto para seguir en el asunto del mundo nada de que vamos a arrepentirnos nada de que vamos a seguir buscando de Dios dichoso tú dichoso yo que tenemos entendimiento que hay que buscar más a Dios en este tiempo más que nunca tenemos que estar buscando consagrándonos anhelando más de Dios que por gracia y misericordia de Dios estamos vivos pudimos haber muerto en cualquier circunstancia o en esta viral pero está vivo porque Dios tiene planes de bien y no de mal y aprovechalo y honra y busca no te acomodes el acomodamiento hermano trajo evidencias terribles miren lo que dice reposado está Moab desde su juventud ha estado tranquilo en la versión JBS dice quieto está Moab desde su juventud y sobre sus heces sobre sus heces ha estado reposado y no fue vaciado de vaso en vaso ni nunca fue en cautiverio por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado está viéndolo como un vino reposado no sólo en lo que se conoce sedimento se traduce también en las heces todo ese sedimento todo eso se le conoce heces a los al bagazo a la pulpa a la cáscara que todavía va quedando de proceso en proceso el vino y era importante sacarlo de un lugar a otro y vaciarlo en otro recipiente para que se oxigenara y para que el sedimento o las heces del vino quedaran ya en el proceso de atrás aquí hay enseñanzas tremendas hermano cuando el señor nos está porrocesando y nos está trasvasando no es para destruirnos es para dejar el sedimento allá atrás y que cada día nos parezcamos a Cristo y que cada día vayamos siendo conformados a su corazón y que cada día podamos anhelar ser como nuestro hermano mayor llegar a la estatura del varón perfecto cuantos quieren ir avanzando si no dejas hermano que te trasvasen si es necesario te vas a perder parte de lo que el señor quiere construir ahora bien vean esto por favor esto dice que llegaba el mismo olor a Dios a Dios le llegaba el mismo olor y el mismo sabor no había cambiado Moab cuantas personas hermano le quieren servir a Dios pero no dejan el sedimento siguen acomodados en las heces del viejo hombre ah está fuerte eso vea esto por favor lo que viene a continuación sofonías capítulo 1 versículo 12 se lo voy a leer yo lo tengo rápido aquí aquí hay una advertencia al acomodamiento del vino sobre las heces dice sofonías 1 12 y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaría y castigaría a los hombres que reposan oiga esto a los hombres que reposan como el vino en sus heces los que dicen en su corazón ni bien ni mal hará el Señor el acomodado hermano se volvió indiferente apático ni fu ni fa ni picha ni que ni cacha ni deja batear está acomodado le da igual todo que triste una persona acomodada ya dejó de servir ya dejó de buscar ya dejó de congregarse ya dejó de cantar todo le parece hermano el evangelio light se quedó corto se quedó acomodado sobre el excremento del viejo hombre que es eso lo que está explicando la palabra de Dios que representa hermano el asentar del vino sobre las heces del vino representa mire en el versículo número 29 del capítulo 48 Jeremías aquí lo dice Jeremías 48 29 resultado del acomodamiento hemos oído dice Dios la soberbia de Moab que es muy soberbio arrogante orgulloso altivo altanero de corazón porque no dice todas esas cosas que parecen sinónimos pero me tomé el cuidado de investigar cada palabrita en hebreo hermano y hay diferencia entre ellas fíjese pero le voy a ir avanzando dice de corazón porque hay cosas que a veces se hacen de apariencia superficiales pero aquí eran de profundidad esas eran genuinas para Dios entonces que provoca el asentar del vino sobre las heces provoca una evidencia de que de altanería de soberbia de arrogancia de altivez que necesitaba entonces el vino que necesitaba para dejar todo ese sedimento aquí representado está eso que es para el señor repugnante mire soberbia se traduce también arrogancia por su gloria y grandeza arrogante se traduce altivo otra connotación es altivo con todas sus fuerzas y en extremo otra connotación de arrogante es euforia enaltecerse orgulloso significa también grandeza de majestad tenían grandeza de ser sentirse reyes altivez gloria de su vestido magnificencia altanería se traduce elevación soberbia en el verso 30 habla de la cólera y la jactancia y cólera es estallido de pasión ardor rencor furia y jactancia falacia o mentiras todas esas cosas eran donde estaba sentado el vino y el señor probó el señor olió dijo huele a lo mismo este apesta siempre en lo mismo en la mano discúlpeme cuando nosotros ya no buscamos consagrarnos cuando ya no buscamos de Dios temo decirte que estamos acomodándonos yo vine de parte de Dios a incomodarte un poquito porque te quiero recordar que a este pueblo que no no vivió esa esa etapa Dios dijo que iba a mandar mire el versículo 12 por eso dice vienen días ha dicho Jehová en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres que significaría que iban a a vaciar sus vasijas y romper sus odres que iba a volverse nada porque cuando se rompía el odre se echaba a perder el odre y se echaba a perder el vino en este caso Moab que eso de enviar trasvasadores te voy a decir algo algo que he repetido por todo este tiempo y me lo digo para mí te lo digo a ti si no aprendes a ser como Jesús manso y humilde te van a enseñar te van a mandar trasvasadores y te va que significa trasvasar en una palabra significa hacerte inclinar cuando se vierte un un líquido sobre otra vasija se tiene que inclinar en otras palabras el Señor nos enseña a humillarnos si no te humillas voluntariamente te van a mandar trasvasadores pero no va a ser para destrucción va a ser para que dejes el sedimento del proceso allá atrás y vayas por otra purificación porque el Señor nos lleva de gloria en gloria alguien dice amén alguien puede decir amén yo lo veo muy preocupado pero solo te estoy dando una palabra para que entiendas amado que el acomodarnos sobre el sedimento trae una evidencia de jactancia por eso usted ve hermano ahí se evidencian los frutos de la carne que son que orgullo soberbia que es los frutos de la carne hermano que la palabra enseña todo eso es el sedimento ya dejó de ser espiritual porque la idea del vino que era pasado de un lugar a otro es que todo todas las las heces del anterior proceso quedaran allí y pasara a algo nuevo a algo diferente a diferencia de este vino hermano literal digamos en la figura es una figura pero el vino literal nosotros si estamos conscientes o nos damos o nos humillamos o corremos el riesgo que nos envíen trasvasadores que nos van a humillar pero aún eso es misericordia fíjese porque el señor no quiere que nadie de nosotros se pierda por eso hay gente hermano que Dios la trata y la trata y la sigue tratando hasta que entienda como trataron a Nabucodonosor el soberbio el altivo el que se sintió como Dios lo trataron hasta volverlo hombre bestia terminó allá comiendo como un ando montés humillado lo trasvasaron hermano ya ese sí después de trasvasación y reciclaje hasta que dijo es Dios el que gobierna entonces ya Dios lo restauró pero le salieron hasta plumaje por soberbio si algo el señor mira de lejos es al altivo si algo el señor no soporta huele mal hermano es huele a las heces de Moab es la altivez la soberbia alguien dice gloria a Dios mire algunos trasvasadores rápidamente me llama mucho la atención el verso 11 hay un detalle que no quiero pasar por alto en el verso 11 segunda parte dice quieto estuvo Moab desde su juventud sobre sus heces ha estado el reposado y no fue vaciado de vaso en vaso ni nunca fue al cautiverio por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado entonces Dios dice esta nación nunca fue al cautiverio por eso sigue con el mismo aroma viejo con la misma fragancia vieja y el sabor viejo ahora dije yo quien si fue llevado al cautiverio ah entendí porque el señor que tenía que estar trasvasando a su pueblo Israel hermano desde Jacob cuando era Jacob un suplantador uno que usurpaba lugares algo así como tramposo Dios permite tener un encuentro con Jacob forcejean toda una noche y lo tienen que descoyuntar y ahí lo trasvasan y le cambian el nombre ya no te llamarás tramposo suplantador usurpador te llamarás príncipe de los escuadrones de Dios es decir Israel y le enseñan un estilo diferente a caminar entonces ahí empieza mire de donde empieza el señor a llevarlo al exilio cuando era necesario Israel cometía pecado se iba tras los baales Dios permitía el exilio que vengan sus captores que lo cautiven y oiga por lo menos estuvo en cautiverio por los sirios trasvasado fue trasvasado también a Babilonia estuvo cautivo también en el imperio romano en épocas del nuevo testamento y también sabe usted cuantas veces fue conquistada Jerusalén Jerusalén fue conquistada 26 veces todo eso es trasvasación por eso dice el señor nunca fue conquistada nunca fue al destierro moab por eso conserva su sabor y su olor el mismo pero cuando tú eres trasvasado dejas esa hediondez del pecado y de la vieja naturaleza y vas a la nueva y vas a la vida del espíritu porque está siendo purificado en cada proceso está fuerte decir amén a esto pero ahí le va yo ya me venía mentalizado no se preocupe cuantos quieren cambiar voluntariamente así por las buenas pastor si no quiero que me manden un trasvasador esos no tienen misericordia mejor me voy a someter voluntariamente póngase de pie por favor voy a terminar mire lo que dice Sofonías ya se lo leí pero se lo voy a volver a repetir el 1-12 me gusta sucederá en aquel tiempo yo escudriñaría Jerusalén con lámparas hay una versión que dice meteré mis lámparas a lo más oscuro de Jerusalén castigaría a los hombres que reposan como el vino en sus heces los que dicen en su corazón ni bien ni mal hará el Señor creo que cada uno de nosotros somos responsables después de oír esto amado o nos damos a la vida del Espíritu y a los cambios o el Señor tendrá los trasvasadores que va a usar hoy he visto gente trasvasada hermano allá en su dolor claman allá en su dolor lloran digo yo cuántas veces Dios le ha hablado cuántas veces Dios le ha tenido misericordia y ha sido dudo corazón y ha sido altivo no ha querido dar no ha querido someterse pero como Dios lo ama y no quiere que se pierda Dios al que ama disciplina al que toma por hijo azota cuántos quieren voluntariamente rendir más al Señor su vida yo muchachos